Y esta va para toda la raza de la región mixteca y hasta la Unión Americana ¡Y suéltala pelado! Y ahí les va el saludo para mis tres mixtecas Coblana, Guerrerense y Oaxaqueña ¡Zapateale, pariente! Y que bonito es lo bonito, lástima que sea poquito Y vamos, vamos mis camaradas ¡Zapateale! Y así lo bailan hasta la Unión Americana y toda mi región mixteca Al ritmo de los camaradas del norte Y para que sigan chileñando ¡Suéltala pelado! ¡Jajay! ¡Cierro, pariente! Y ahí te va Juan Colorado ¡Zapateale, zapateale, pariente! ¡Zapateale, pariente! Y no podía faltar el saludo Y para todos mis compas, los comideros ¡Y fierro, pariente! ¡Y qué bonita es mi tierra del sol verde de Dios ¡Y zapateale, pariente! ¡Y vamos, vamos mis camaradas! ¡Zapateale, pariente! ¡Zapateale, pariente! ¡Zapateale, pariente! Música Música Música